Participa en Facebook, en Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, arroba Todo México Somos. Continuamos, www.anunciacion.com.mx, feliz de compartir con ustedes a los líderes sociales de México para que se enteren de sus causas sociales y les ayuden a cumplir sus metas. Ahora le pregunto a René García Félix, que está con nosotros representando la fundación que él fundó, albergues de México, institución de asistencia privada, ¿por qué es que la Secretaría de Salud está difundiendo a través de los medios de comunicación radiofónicos esta campaña que dice si estás embarazada hasta la prueba del VIH? ¿Que hay una gran incidencia de casos de mujeres embarazadas que tengan VIH? Bueno, ahorita que me lo estás diciendo, porque, bueno, eso es una forma de prevención, ¿no? Esto que está haciendo la Secretaría de Salud es una forma de prevención porque si una mujer está embarazada y, o sea, al inicio, principalmente, al inicio del embarazo, y se logra detectar que es portadora, entonces el producto va a empezar a recibir, y la madre, un tratamiento. Entonces, si la madre es portadora, o está empezando, no sé, puede ser que esté empezando, o se le hiciera la primera prueba y es positiva, a lo mejor todavía no alcance a estar infectada realmente y el producto, definitivamente, podrá salir sano. Claro. Esa es una razón, ¿no? Esa es una razón. Esa es una razón. Y la otra que se me ocurre es de que hay tantos hombres y mujeres infectados que es una manera de hacer también prevención, ¿no? Muy importante porque lo que sucede es que el gobierno se dedica principalmente a prevención porque ya las personas que ya estamos infectados, pues ya, solamente lo que hace es que nos ayuda en los medicamentos, ¿no? Pero la parte de que no continúe más número de gente infectándose, pues eso también es importantísimo, ¿no? Claro. Para el gobierno. Y las mujeres embarazadas, pues vienen ellas y vienen un producto. Entonces ahí está doble. Entonces es un método preventivo, pero quiere decir que hay muchísima gente que está infectada. Quiere decir que hay muchísima. Sí, mujeres que están infectadas y que van a infectar a su producto y que no lo saben. Y que ahora no se vale estigmatizar. Antes se pensaba que solamente era un asunto de personas que practicaban la homosexualidad. Ahora se sabe que quienes practican la heterosexualidad ya pueden adquirir el VIH. Bueno, siempre porque digo ni modo que los homosexuales tengan sexo diferente a los heterosexuales. No tienen más que dos maneras de hacer sexo. No hay más, ¿no? Entonces, pues cualquier persona, hombre, mujer, heterosexual, homosexual, casados, lo que sea, tienen los mismos riesgos. Por eso es que promueves el amor ordenado, el amor responsable. Así es. Ahora, sabemos que se diseña hoy el tema de la fidelidad, ¿no? No solamente con la pareja, sino el tema de la fidelidad a uno mismo, al clamor del corazón. ¿Cómo ayudas a las personas a respetarse a sí mismas? Que me parece que es un tema grave hoy en día, cuando no son ellos mismos respetados ni por sus padres, en su proceso educativo. Bueno, esa es otra vez una pregunta bastante difícil, porque ahora, como la sociedad está tan abierta a los medios, como la sociedad está tan abierta a toda la parte de los medios de comunicación, principalmente la televisión, que, esto que me preguntas, el planeta está contaminado, todo el planeta está contaminado. Entonces, no hay forma, está desbordado, ¿no? Está desbordado en todo lo que son adicciones, ¿no? Desde la adicción a los celulares, como la adicción a las drogas menores y menores, como sería el tabaquismo, y como sería el alcohol, y como serían las drogas duras, como el crack, como la cocaína, como el sexo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil. Entonces, el trabajo que yo puedo hacer es de abajo para arriba nada más, ¿no? Es a través de mi ejemplo, pero también cuando yo voy a una escuela, una secundaria, una prepa, una universidad, cuando voy a dar un taller, pues hablo de la responsabilidad, ¿no? Hablo del amor, hablo de la monogamia, hablo del sexo seguro, del sexo protegido, del sexo responsable, ¿no? Pero hasta ahí puedo llegar. Ahora, todos somos dependientes, y esto todos lo sabemos. Sería necio, insensato, tratar de librarse de esa característica común al ser humano, que es que somos dependientes, pero que es preciso que dependamos del amor, de un amor que nada ni nadie te pueda quitar, que sea capaz de contenerte y de abrazar todo el furor y el ímpetu de tu interior, ¿no? Y ese es Dios únicamente. Tú sí te atreves, como pocos, a hablar de Dios, que es el único que puede abrazar tu corazón, contenerlo, sostenerlo, para que entonces puedas ordenar tus demás amores. ¿Cómo hablas de Dios en esta época posmoderna para ser escuchado? Bueno, yo puedo hablar de Dios porque vengo del lodo, del humus, de la fragilidad, de la vulnerabilidad, de la sexoadicción, y entonces conozco el origen del ego, conozco el origen de las dependencias, y conozco el origen desde mí mismo, del deseo, de la posesión, del dominio, de la codependencia, y hasta de la destrucción, por lograr mis satisfactores. Entonces, para poder darle un movimiento, un giro a todo esto, yo tengo que, en primer lugar, darme cuenta que me doy cuenta. Y que de eso, eso de lo que yo estoy haciendo como persona, como ego, que tenga una mente egoísta, individualista, posesiva, dominante, poderosa, siempre en el acto de poder, entonces me veo, me veo, me veo, dos millones, diez millones, cien millones, pero para eso tengo que tener una disciplina, no es gratuita, no es que yo, ahorita se me ocurra, ¿no? Yo tengo 30 años haciendo la disciplina de observarme, de reconocerme, de verme, de verme, de verme, de verme, en mi ego, en mi egoísmo personal, y de esa manera solamente es así como puedo ver que no hay otra forma, que al conocerme, me veo a mí mismo, me conozco, me acepto, me amo, y de esa misma forma veo a Dios. Pues van pegados. Si yo me observo con conciencia, como testigo, viéndome, 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 pues tengo que irme depurando, tengo que irme depurando, porque tengo una disciplina, una disciplina de conciencia, de testigo, de observación, y entonces me voy perdonando, me voy amando, me voy aceptando tal como soy, y ahí aparece Dios. Porque eso que yo estoy haciendo es el acto amoroso. Es la verdad del amor a ti mismo cuando aparece Dios precisamente. O Dios aparece primero y o aparezco yo, como persona en donde me amo tal como soy. Y van pegaditos. Dios y yo estamos así, pegados. Están unidos. Sí, sí, nos vamos creando al mismo tiempo cuando yo hago conciencia de Dios. Así es. Y es que esto es tan sencillo y es la mayor honra del ser humano, que me parece fatal negarlo. Y en la medida que se siga negando, no se va a prevenir ni el SIDA, ni el aborto, ni la matanza, ni la guerra, ni el narcotráfico devastador, que va asesinando poco a poco a un montón de personas. Pero para hacer este trabajo, aparte de todo esto que vamos a decir, yo necesito darme cuenta que yo no estoy separado. Ese es un punto muy importante. Porque cuando yo nazco, me separo del lútero materno, del líquido amniótico, donde estoy tranquilo, en el limbo, en el amor, y de repente salgo y en ese momento empieza mi lucha. Tu inquietud constante, claro. Entonces, para eso, tengo que ir viviendo las diferentes etapas desde niño, acompañado con una familia amorosa, con una unidad de familia, para que yo me vaya creando como un niño amoroso. Si no, ¿con qué? Si no tengo elementos. Así es. Entonces, todo eso, pues también el padre, la familia, el núcleo de la comunidad, donde yo me muevo desde niño, tiene que ser importante. Y esta persona, que voy creándome yo mismo, a mí mismo, pues me doy cuenta de que no estoy despegado, no estoy separado de los demás. Esto, esto, estamos pegaditos todos. Todos dependemos de todos. Todos, todos somos una unidad, somos dentro de la comunidad, dentro del pueblo, dentro de la ciudad, dentro del Estado, dentro de la República, dentro del planeta, dentro del cosmos, dentro de la creación. Y Dios ha hecho todo esto. Excelente. Pues te agradezco muchísimo, René, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado compartir tu experiencia, tus valores trascendentes. Estoy convencida y comparto contigo que somos uno entre todos los seres humanos y le pertenecemos a Dios que lo único que quiere es que seamos felices, que sintamos su amor para que vayamos en paz, ¿no? No con una voracidad tremenda que nos haga quedarnos apegados y esclavos de tantos placeres, que los hay muchos, pero ninguno nos da la quietud del corazón más que el amor. Te agradezco enormemente. Y adueñate de este espacio. Gracias. Eres un líder social magnífico. Te queremos aquí, que tengas tu programa de televisión que puedes compartir con otras organizaciones afines, otros líderes como tú y que comuniquen estos valores a través de www.anunciacion.com.mx. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Regresamos.